Hoy se enciende la paletal. Hace 63 años, nace un proyecto universitario que transformó la sociedad, en donde la cultura y la educación fueron los pilares de la comunicación. En la noble tarea de difundir la cultura. Ahora, una alternativa real se presenta por primera vez por vía aérea. La televisión que siempre soñaste. Una plataforma llena de cultura e información. Porque fuimos el primer canal de Chile. Y ahora somos UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile. TIEMPOS MUSICALES TIEMPOS MUSICALES Mis queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Comenzamos un nuevo capítulo de Tiempos Musicales a través de las pantallas de UCB Televisión. 4.3 en la región de Valparaíso, 5.3 en toda el área metropolitana Santiago de Chile. Queremos dar las gracias por la sintonía, esa sintonía bonita que nos regalan cada sábado y cada domingo. Y también agradecer toda esa participación de los miembros de nuestro grupo de Facebook, Tiempos Musicales. Muchas gracias porque junto a ti sumamos uno más. Nos corresponde presentar a nuestros primeros invitados del día de hoy. Tienen una gran trayectoria en los escenarios de Chile y también en el extranjero. Por cierto, tienen canciones que son grandes éxitos que todavía suenan en las radioemisoras de Chile y también de Ecuador, de Panamá y de otros países de Latinoamérica. Queridos amigos, nos ponemos románticos y nostálgicos con Los Golpes. La lluvia que golpea en el cristal, el viento que me dice que no estás, el vino que me grita que en la mesa hay una copa vacía. ¿Por qué yo no te dejo de extrañar si te aprendí cariño a valorar? Hoy, que no duermes conmigo, porque yo no te arranco de mi ser, al despertar en cada amanecer, besando, acariciando y tu vientre enlazado entre mis manos. Hoy, que no duermes conmigo, hoy, que no duermes conmigo, hoy, que tu amor no me abriga, hoy, no hay calor. Hoy, que no duermes conmigo, hoy, que no duermes conmigo, hoy, que no está tu mirada, hoy, no hay sabido ternura, que tú eres mi esposa, mi amante y mi amiga. Hoy, no hay calor en mi lecho, cae la nieve en mi pecho, mi piel y en mi almohada, Hoy, que no duermes conmigo Hoy, que no está en tu mirada Hoy, no he sabido ternura Que tú eres mi esposa, mi amante y mi amiga Que tú eres mi esposa, mi amante y mi amiga Que tú eres mi esposa, mi amante y mi amiga Porque yo no te dejo de extrañar Si te bendicaría yo a valorar Hoy, no he sabido ternura Que tú fuiste mi novia, mi amante y mi amiga Maravilloso, qué lindo poder disfrutar de estas canciones En tiempos musicales, canciones románticas Nicolás Bustamante, director de Los Golpes Qué rico poder tenerlos aquí Muchas gracias Elías La verdad, con los muchachos estamos muy contentos De estar en este maravilloso programa Presentemos a los integrantes de La Voz En La Voz tenemos a Ángel Valiente Ángel, el más valiente de todos Exacto En el bajo está mi hermano Con el bajo clásico de Los Golpes Ahí está el bajo clásico Heredado de nuestro padre Fernando Bustamante Que sonó en todos los grandes conciertos de Los Golpes Exacto En el otro extremo tenemos a Francisco Díaz En la guitarra Francisco Y en batería En batería Tenemos el agrado de tener a un gran amigo Carlos Guerra Carlos Guerra Como nuestras amigas y amigos saben Jairo y Daniel Uno de las serenas y tocopillas Por el asunto este de la pandemia No han podido venir Pero tenemos a Carlos Guerra Acá que hace la guerra El amor y no la guerra Eso, hace el amor y no la guerra Mira, que bien, que bien Estamos contentos Pero queríamos saber Respecto del nombre de Los Golpes Los Golpes nace el año 1966 En un puerto que ya muchos conocen Por Alexis Sánchez, por Jodorowsky Llamado Tocopilla Que está en el norte de Chile El año 66 Mi padre Fernando Bustamante Junto a su hermano Mario Cuya foto está aquí en el museo Aquí aparece Claro Así que ellos reclutan a Rubén Y a Ricardo Aracena Rubén Alegre Que fue la voz distintiva de Los Golpes Y comienza en este periplo Por el norte de Chile Y esa voz llorada Exacto Con desgarro ahí Exacto Debe ser porque él tocaba batería también Entonces le Claro, se movía Se movía Saltaba Saltaba en el taburete Exacto A veces sin el cojín Sin el cojín eso Bueno, en aquel tiempo Se llamaban de Black Chileans Ya, Black Chileans Claro El año 70 Viajan a Santiago Y por Cosa de la Vida Llegan a grabar al sello Emmy Con Jorge Oñate Y porque ellos eran autodidactas No sabían comenzar los temas Ya Y comenzaban Ellos tocaban mucha cumbia Porque en aquellos tiempos Se ganaba el sustento En casas de remoliendas La quinta de recreo Y todo eso En casas de remoliendas Vamos a omitir el nombre Como les decían los mineros En aquellos tiempos Ah, claro Ahí bajaban Siete por siete Exacto Ya, ya, ya A gastar el billete Eso mismo La cosa es que ellos Tocaban mucho tropical Ya Para amenizar las noches Mineras en el norte Entonces No tenían una forma Para contar Las introducciones De los temas Y cumbias O baladas Las tocaban de la misma forma Ya Entonces Don Jorge Oñate Les propone Que golpén Con las paquetas Para contar Dos tiempos Tercero mental Y entraban al cuarto Para hacer los traspasos Del cambio de cinta Exacto De tanto ensayar Esos golpes Porque como eran Meos burritos No les salía Entonces lo practicaron Tanto que al final De cuando grabaron El primer tema Que fue una cumbia Que se llamaba Para ti y para mí Después estás equivocada Jorge Oñate les dice ¿Y por qué no? Mejor se cambian el nombre Los nombres en inglés Están pasados de moda Los Chilean No Black Chilean ya no Le dijo Podrían llamarse los golpes Porque están hueando Disculpe Disculpe ¿Ensayaron los golpes? Claro Así que de tanto Practicar esos golpes Los muchachos les gustó Y quedaron como los golpes Esa es la historia Original del nombre De ahí salió el nombre ¿Y a quién pertenece? A mi padre Ya A mi padre Realmente en esos tiempos Los muchachos Como venían de provincia No le tomaban el valor Ni siquiera A los registros De las canciones Ni a los registros De marca Ya Entonces básicamente Es una casualidad Que el nombre Haya pertenecido Por tanto tiempo a mi tío Porque nadie se quiso Levantar para acompañarlo Al registro de tu vida Ya Perfecto Y ahí hay una historia entonces Claro Mi tío registró el nombre Y todos estuvieron de acuerdo Y así pasó Con muchas canciones Que están a nombre De Rubén Alegre A nombre de la cena Pero la verdad es que La hacían entre todos Ya Y el nombre pertenece Entonces a tu papá Exacto Ahora en este momento Heredado por ti Digamos Exacto Perteneció muchos años A mi tío Mario Pero hay otro grupo también Exacto O sea Eso es algo Es una cosa bastante extraña Que ha pasado Porque supimos que el año 2015 Una persona registró el nombre Los golpes históricos Mira como se enojan Los chiquillos aquí Parece que están en desacuerdo Es que nosotros somos Los golpes histéricos Por eso que están enojados Resulta que el año 2015 Trae el fallecimiento De mi tío Y la enfermedad De mi papá Mi papá estuvo enfermo Muchos años Este personaje registra el nombre La verdad es que no sabemos Por qué Inapi le otorgó Ese registro Y a lo cual Yo interpuse Una demanda de nulidad La que afortunadamente Fue acogida Porque leímos el fallo Exacto Así que No pueden utilizar nuestra marca Es lamentable Que este caballero Tiene mucho bla bla Entonces ha engatusado Hasta gente de la televisión Ya Un problema bastante complejo Ya Bueno pero ahí Me imagino que ya Se irá a arreglar Por supuesto Mientras tanto Nosotros seguimos disfrutando Y escuchando Esas canciones inolvidables Que nunca pasarán de moda Los golpes Aquí En tiempos musicales Vamos chicos Amaneció llorando La pobre mía Quítale a su madre Mientras dormía Mientras dormía Mi niña Aquella noche Sus últimos suspiros Llevan tu nombre Llevan mi nombre Se me iba Se me fue Se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin pecho Sobre el lecho que regué Con las lágrimas Con las lágrimas cobardes Del que no sabe qué hacer Y a la nana Nana Mijita Y a la nana Duérmete Amaneció llorando Amaneció llorando La pobre mía Se cerraron sus ojos Se me moría Se me moría mi niña Diciendo mamá Diciendo mamá Diciendo mamá Diciendo mamá Si no bajas del cielo Deja que vaya Deja que vaya Se me iba Se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin pecho Sobre el lecho que regué Con las lágrimas cobardes Del que no sabe qué hacer Y a la nana Nana Nijita Y a la nana Duérmete La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin pecho Sobre el lecho que regué Con las lágrimas cobardes Del que no sabe Muchas gracias Pasarán los días Pasarán los días Nuevas ilusiones Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte Olvidarte nunca Se jure conmigo Olvidarte nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca 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 Bravo 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 Maravillosa presentación De los golpes Muchas gracias Queridos amigos Por haber estado con nosotros En este programa Tiempos musicales Gracias Nicolás Por la disposición Y por toda la buena onda Que nos han traído Hasta tiempos musicales Nosotros Ya regresamos Estamos para el programa También yo estoy excelente Feliz de que me está Acompañando nuevamente En el Rosa Park Estamos ubicados En Conte 1732 Este es en la comuna De Niñoa Por último Conte Las redes sociales La Rosa Park Es en nuestro Instagram Y nuestra página web La Rosa Park Bueno nos despedimos De Rosa Park Para Tiempos musicales De UCB Televisión Chau 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 chicos Esto es Tiempos musicales Esta vez vamos a hacer Un contacto Con Cinamo Archiradio Y por cierto Ahí está uno de sus locutores Mi querido Juan Miguel Sepúlveda ¿Cómo estás? Hola Elías ¿Cómo estás? Gusto de saludarte Un placer grande Gracias Bueno aquí estoy en calidad De locutor Animador También de director También director artístico De Cinamo Archiradio Claro En donde durante las 27 Las 24 No tiene 24 ahora el día 24 nomás Sí pero Me parece que están Trabajando hora extra Ahora claro Ahí estamos en 27 Oye bueno Durante las 24 horas Nosotros tocamos Única y exclusivamente Música chilena En sus diferentes tendencias Estamos con música Folclórica Música Rock también Música Palada Todos los artistas Chilenos Chilenos que quieran Darse a conocer Que quieran mostrar Su música Tienen que acercarse Todos los géneros Están presentes Todos los géneros Música Inclusive La música lírica Si alguien canta Mírico Si alguien quiere Algún tenor Alguna soprano Alguna orquesta Sinfónica Que quiera También nosotros Pero lo importante Es música chilena Bueno Juan Miguel Tú nos traes Un destacado De la semana Exactamente Gracias Elías Por permitirme Porque creo que Nos vamos a encontrar Cada fin de semana Así es Mostrando el destacado De la semana Claro Así que muy agradecido A este momento Que Pero felices Felices nosotros De tiempos musicales Poder dar el espacio También a todos los músicos Chilenos Que necesitan Una vitrina También Bueno Y es por eso Que nosotros Estamos acá Tenemos este contacto Todos los fines de semana Para que Destaquemos a Uno o dos Artistas nacionales Exacto Que merecen estar Que se les dé a conocer Que se haga una tribuna Para los artistas chilenos Y sobre todo ahora En que estamos viviendo Momentos de pandemia Momentos en que se inició Con un estallido social Momentos en que volvemos Con una segunda pandemia En momentos en que Perdón Ya me voy a salir Un poco del tema Pero es que hay una En este minuto Hay como una suerte De rabia contenida Todos los que somos músicos Ya miramos la música Porque la música No debe dejar de sonar En los restaurantes incluso En los restaurantes incluso Principalmente Cuando uno está degustando Un exquisito plato ¿Por qué parar la música? La música no La música no puede parar Pertenece al alma De un país Así que yo creo que Es una mala medida Las notas musicales No llevan el virus Estimado ministro O subsecretaria O no sé quién Dio la orden Cuál es la mentalidad Que se le ocurrió Decir esa Esa barbaridad Pero bueno ya Nosotros vamos un poco A lo nuestro Vamos al grano A quién vamos a presentar A nuestro tiempo musical Mira Te voy a En esta ocasión Vamos a iniciar el programa Con una jovencita Que yo creo que tú la conoces La has visto Nosotros la tocamos siempre En Cinamuarchi Radio En todos los programas Toca melódico Aunque ella se inició Muy chiquitita Buscando su oportunidad En la música Ella viene desde Peñaflor Ahí empezó a hacer Todas sus armas Y buscando luego Desde el año Desde el año 2014 Ella empezó a buscar Su sitial en Chile A través de los diferentes Festivales de la canción Que hay en nuestro país Que en nuestro país Canta Y encanta De norte a sur En festivales De la canción Su gran deseo Ya para Completar esta presentación Ella es su deseo Su sueño Es llegar al festival De la canción De Mía del Mar Y cómo no va a llegar Con estos Mira te voy a presentar Dos temas Para que los disfrutemos De inmediato Linda Lecardo Vamos a verla Buscando una salida Y te encontré Abrí una ventana Y estabas ahí Y pude yo sentir Que te necesitaba Y pude yo sentir Que es esa luz Más que yo estaba Que necesito más Más de lo que podría Imaginar Que necesito más Más que este mundo Más que todo El mundo Buscando una salida Yo te encontré Abrí una ventana Y estabas ahí Y pude yo sentir Y pude yo sentir Que te necesitaba Hace tanto tiempo Y pude yo sentir Que es esa luz Que yo buscaba Que necesitaba Te necesito más Más de lo que podía Imaginar Te necesito más Más que este mundo Más que todo Más que todo Más que todo Me necesito más Me necesito más Y te encontré Yo te encontré Y te encontré Ahora vamos a seguir con la siguiente canción Que se llama Avanzar Sientes el viento Sientes mi respirar Con esa fuerza te amo Aunque no te lo diga jamás Preparo el momento adecuado Para salirte a buscar Orando todas las noches Encontrando frutos al sembrar Con los recuerdos de tu mirada De tu bello rubio sobre los hombros Que ahora está corto ¿Dónde me sueño? ¿Dónde la ruta me señala? ¿Por dónde avanzar? ¿Hacia dónde tú estás? Con los recuerdos De tu mirada De tu cabello rubio Sobre los hombros que ahora está corto Como en un sueño ¿Dónde la ruta me señala? Me hablas ¿Por dónde avanzar? ¿Hacia dónde tú estás? Sientes el viento Sientes el viento ¿Cómo la fe se siente? ¿Cómo la fe se siente? Aunque no te lo diga jamás Aunque no te lo diga jamás Sobre los recuerdos Sobre los hombros que ahora está corto ¿Dónde me sueño? ¿Dónde la ruta me señala? ¿Por dónde avanzar? ¿Hacia dónde tú estás? Ya, 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 ya Muchas gracias al canal Yashina Muarchi por la oportunidad. Gracias. Porque seguimos en Tiempos Musicales. Ya estamos de regreso en Tiempos Musicales a través de las pantallas de UCB Televisión. Hay artistas que no muestran la televisión y que han trabajado por mucho tiempo componiendo, grabando, ahí metidos en los estudios para formar una trayectoria. Ese trabajo lo hacen apasionadamente. Hoy quiero presentarles uno de ellos, un compositor, cantautor, que entre la poesía y el verso se ha pegado sus paseitos así, creando una trova moderna y una balada súper interesante. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a Tiempos Musicales. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los amigos de Cina Muerte, UCB Televisión también, que se la han jugado por este proyecto de apoyar a los artistas. Y Cina Muarchi también. Por supuesto, Cina Muarchi también. Qué bueno tenerte con nosotros y qué rico poder conversar un ratito acerca de tu historia como compositor, porque eres cantautor. Claro, esa es la base. Escribiendo las canciones desde pequeño y queriendo transmitir un mensaje. Eso es lo más importante. ¿Y desde cuándo comienza esta afición? Desde chico, a los 12 años me regalan la guitarra y yo entro a la Escuela Experimental de Educación Artística. Exacto. Y ahí relacionándome con el piano, con la guitarra, teorizo el feo. Entonces vamos conociendo la parte musical. Y paralelo me voy dando cuenta que yo mismo puedo crear mis canciones. O sea, podía escribir los textos y después, ¿por qué no los iba a cantar yo mismo? Así que esa es la idea. Y así fuiste creando tus propias composiciones. Claro, se fueron sumando, sumando. ¿Cuál es la que más te gusta, por ejemplo? En aquellos tiempos hay un clásico, el Cuando se enciende la nieve. A ver, dale. Un pedacito. Un pedacito de escarcha, rompe las barreras de mi ley. Algo de frío en el alma, después de pensar en ti y en él, sentir, amar, una verdad, de ser. Entre el misterio y la duda, como aquel adiós sin explicar. Junto al silencio y la rabia, llegas como amiga, soledad, sentir, amar, una verdad, de ser, de ser. Estás presente en mi forma de actuar, en la lluvia, cuando toca mi frente, no es perder o ganar. Si te voy a besar, cuando se encienda la nieve, la nieve. Maravilloso, qué lindo. Cuando enciende la nieve. Cuando se encienda la nieve. Cuando se encienda la nieve. ¿Cuál es tu influencia de algún compositor latinoamericano, por ejemplo? ¿Tienes alguna? Yo escuché mucho a Silvio. ¿Algún modelo? A Silvio, no lo voy a negar. Ya. Sí, escuché mucho en los tiempos del cassette, aquellos años. Ajá. Entonces, escuché mucho a Silvio, también Pablo Milanes. Después, en la parte más pop, cuando empezaron los prisioneros, empezó Fito Páez, al otro lado. Sí, claro. Toda esa música. ¿Ochentas? Claro, ochentas. Me daban vuelta, entraba a mí y yo, a mi estilo. Se fue generando mi estilo también. Y cuando tomaste la guitarra por primera vez, ¿qué tocaste? ¿Te acuerdas de alguna de Silvio, por ejemplo? ¿De Silvio? ¿De qué manera fue ese de Silvio? ¿Qué? ¿Qué? Véate. Una mujer se ha perdido. Ah, qué lindo. De conocer el... No, ya estoy en... ¿Está muy alta? Está muy allá muy alta. Claro. Pero... No me acuerdo. De tus composiciones, más que un verso, por ejemplo. ¿2001, ah? Más que un verso, claro. Ahí tenemos... Tienes razón que se parecen. Hay una influencia ahí, ¿eh? Ah. Más que un verso, año 2001, ¿eh? Porque tú has grabado cinco discos editados ya. Igual es harto. Más que un verso. Además hiciste un en vivo 2007, un acústico también. Eso es un registro en el Mesón Nerudiano, ¿te acuerdas? Por allá en el barrio Bellavista. Espera, te puedo mostrar que le vas pasando desnuda. Bueno, como quieras, sí. Aquí estamos en un fogateo. Vas pasando desnuda entre las sombras Hay de quien te vea y se emociona Mientras en la esquina mi verso y la hora Arreglamos el mundo entre pinceles y notas Arreglamos el mundo y nos tomamos la otra Vas pasando desnuda entre las sombras Vas pasando desnuda entre las sombras Aquí soy dueño del tiempo, no existen las horas Tú llegas a casa y se enciende el cariño La mirada de ese hombre y el amor está vivo Está tu madre y tu padre y el abrazo de tu hijo Mientras en la esquina mi amigo y la copa Arreglamos el mundo entre pinceles y notas Mientras en la tierra aceleramos su ritmo Esto no se detiene pero nos falta juicio Pero al tocar mi ventana entro y salgo del mismo Vas pasando desnuda entre las sombras Yo también quiero verte No te escondas Lindo, maravilloso Lindo, Víctor Hugo ¿Cuál es el mensaje que quiere entregar Víctor Hugo En todas estas composiciones? Digamos, el despertar una conciencia El buscar el verdadero ser Claro, la idea es que los tiempos están cambiando Y tenemos que tener la suficiente sapiencia O la magurez para enfrentar este cambio Y sumarnos Sumarnos de manera positiva Si viene un gran titular que no hay que tenerle miedo Si viene el gran titular que es el amor Pese a lo difícil que estamos enfrentando Una pandemia Una sociedad que nos está manejando Absolutamente Hay toda una cosa que yo creo que todos Más o menos ya lo tenemos súper dimensionado Lo difícil y lo complejo Pero no por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados O sea, hay que enfrentarlo de la mejor manera Y uniéndose En función de un sentimiento importante Entonces, ahí voy yo con mis canciones Que van un poco de la familia, de la amistad Él va pasando de nube con esa pareja que uno quiere ver Pero no llega La relación con el entorno También Claro Y todo lo demás va en función de este cambio Que estamos percibiendo, viviendo Y que va a manifestarse ¿Por qué? Porque vamos en función de lo positivo No nos va a ganar lo negativo La parte oscura Aquí en tiempos musicales estamos de acuerdo contigo Porque queremos seguir esa semilla del nuevo amor Eso A ver si nos entrega otra cancioncita Víctor Hugo Listo nomás Estrellas que cantan Un chispazo celestial Un chispazo celestial Deja todo más allá Cerca de la inmensidad Lejos del mundo irreal Ya los astros formarán Una línea natural Ellos van a saludar Ellos van a saludar El comienzo de otra era Estrellas que cantan Que explotan en mi mente ¿Por qué? No las ves Yo las siento Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Siento latiré Siento latir el cosmos Queda poco tiempo ya Siento latiré Renacen Renacen la dicha y la sorpresa Los seres que habitan Los seres que habitan Esta preciosa tierra Esta preciosa tierra La tierra La tierra ha de girar Sin pena Estrellas que cantan Que explotan en mi mente No las ves No las ves Yo las siento Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Siento latir el cosmos Cada vez más fuerte Siento latir el cosmos Maravilloso Qué lindo Víctor Hugo Estaba mirando acá La ficha En donde has participado En muchos escenarios Eso fue el año pasado Sí, hace cosas Oye, pero mucho Pero escenario virtual Todo tú sabes que ahora Bueno, pero es que No se podía de otra manera también Claro Con el computacional ahí Conectándome con diferentes festivales Presentaciones independientes también Con otros amigos Para el 18 de septiembre también Hubieron una especie de fonda Ahí Fonda participativa Pero todo Qué lindo Qué lindo Tus redes sociales Víctor Hugo Muéstranos para que podamos Acceder a Me pueden conocer en www.victorhugo.cl Me pueden conocer en YouTube Se van a la barrita Y Víctor Hugo Canta Autor Víctor Hugo Canta Autor en YouTube Esos son mis dos Bueno, y también me encuentran Víctor Hugo Perfil lleno en Facebook Perfil lleno O sea, ya más de 5.000 Claro Yo le puse ahí Perfil lleno ya Porque Pero estamos en Facebook Y en Instagram En Instagram Arroba Víctor Hugo Canta Autor Siempre Víctor Hugo Por donde sea Víctor Hugo Porque Víctor Hugo La lleva Y con Canta Autor Con ahí Víctor Hugo Canta Autor A ver si nos despedimos Con una pista que hay por ahí Que va a sonar A ver si Lo prefieres hacer ahí, ¿cierto? Sí Ah, bueno Bueno, vamos, vamos Maestro, póngale nomás Póngale música Con Víctor Hugo Llegó el momento De abrir los ojos El despertar Es de todos nosotros Gira y gira Tu tierra es la mía Nueva conciencia Traerá la dicta Pronto sentirás Algo muy nuevo Algo muy bello No, no estamos solos El cosmos habla Lo dice todo Hermoso fuego Se llama vida Hay muchas cosas Que están pasando Entre los hombres Se está gestando Seguir luchando Seguir viviendo Será un gran salto Sobre este suelo Vamos, vamos, vamos Vamos a sentirlo Junto a las notas De una guitarra Es en nuestra América Un nuevo amor Viene llegando Pronto, pronto Pronto sentirás Algo muy nuevo Algo muy bello No, no estamos solos El cosmos habla Lo dice todo Hermoso fuego Se llama vida Se llama vida Se llama vida Se llama vida Maravillosa ocasión Maravillosa ocasión De entrevistarnos También Así que esta Ha sido una nueva Una nueva oportunidad En donde hemos disfrutado Mucho con tus canciones Con tus composiciones Con tu historia artística Así que muchas gracias Víctor Hugo Por haber venido A Tiempos Musicales Nosotros nos vamos a separar Un instante Nadie se mueva De nuestra sintonía Porque ya regresamos Bravo Que bien Estamos de vuelta En Tiempos Musicales A través de las pantallas De UCB Televisión 4.3 En la región de Valparaíso Y 5.3 En Santiago de Chile Los noteros estelares Que tenemos En nuestro programa Han hecho un trabajo Impecable Mire Mire lo que están haciendo ahora Elías Gracias por ese pase Me imagino que no te olvidaste De hacer el pase Bueno Estamos acá En Tiempos Musicales De UCB Televisión Y estoy muy bien acompañada Porque estoy con el verdadero grupo Ícono de los años 60 Muy importante Chileno Y si es chileno Es bueno ¿No es cierto? Si es el verdadero grupo Los golpes Bienvenidos chicos Aplausos Acá estoy con los chicos De los golpes ¿Quién quiere hablar conmigo? El director Hoy un director jovencito ¿Cuál es tu nombre? Nicolás Bustamante Y tan jovencito No soy Pero represento menos ¿Crees que la melena Lo que te hace ¿Metalero? Mi hermano es metalero ¿Tú? ¿Tú? Sí ¿Un grito metalero? No, no No cantaba Tocaba Tocaba Cuéntame entonces Acerca del grupo ¿Cuánto tiempo lleva ya Formado? Sí Mira Los golpes Nacen en el año 66 Como The Black Chilens En el norte de Chile En Tocopilla Posteriormente viajan a Santiago En el año 1970 Cambian su nombre Por Los Golpes Y ya todos conocemos La historia De triunfos Que tuvieron Durante los años 70 Quizás hasta los 80 Que hubo un poco de silencio Pero ellos seguían en actividad Yo ya estoy hace más de 20 años En los golpes Seguiste legado de tu padre Exactamente Entré como segunda guitarra Como refuerzo Porque ellos fueron tres Por mucho tiempo Así que ocupé el cuarto puesto Como segunda guitarra Y ahora actualmente Que soy el director Y en primera guitarra Debido a que nuestros viejos Ya fallecieron Empezaron con tres integrantes Ahora vamos en cinco Vamos en cinco ¿Puedo seguir sumando gente? No, no para nada Más, se cerró la balada Sonora Sonora a los golpes Sonora a los golpes Lo cual no está Alejado de la realidad Debido a que Pretendemos en algún tiempo más Revivir también a The Black Chilion Porque ellos tocaban música tropical Así que vamos a ver Qué pasa más adelante De la balada a lo tropical Realmente fue de lo tropical a la balada Un saludo a todos los televidentes Y gracias por escucharnos a todos nosotros Y un saludo a mis compañeros Hace rato tiempo Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Que no nos sentábamos Hacer algo hermoso como esto Oye, tu nombre Ángel ¿De verdad eres Ángel? Sí, soy una Ángel No solamente el nombre No, no solamente el nombre Valiente también Oye chicos, a propósito Bueno, no sé si quieren hablar Descargarse Es que realmente ando grabando Así que hoy día No voy a poder llegar en la tarde Porque ya son Sí, son las... Sí, así que no voy a poder llegar Esto sale en la tarde ¿Cómo que en la noche? ¿Qué programa está metido? Nos tocaron mal ¿Tú me recuerdas a Salinas? Casi, casi No, versión mejorada ¿Qué es tu nombre? Eh, Salinas ¿Cuántos días? ¿Qué? ¿Por qué estás piratando? No se ponga nervioso No se ponga nervioso Nombre, su nombre Carlos Guerra Un ratito para que no se ponga nervioso Carlos Guerra Yo soy el bailarista icono ¿Tienes otra banda también? ¿Por ahí? ¿Igualmente? La banda Cantina y... Claro, claro Y con los chiquillos de repente Participo cuando... Tenemos un grupo de rock Aparte de... Nosotros tres tenemos todo ¿El grupito? De la familia musical de los chiquillos, sí Oye, ¿tú qué estás hablando de grupo de rock? Me gustan tus zapatos ¿Por qué esos zapatos? Tú y él ¿Por qué estos zapatos? Es que como siempre estamos juntos en el escenario En un rincón Queremos sobre y salir del resto Que ellos hacen todo Solo gangsters Solo gangsters Si no se les paga Ellos hagan la metralleta Chiquillos Aparte de lesear un rato Quiero saber Melvin Corazón Américo ¿Están haciendo un trabajo? ¿Ustedes...? Cuéntenos un poquito de eso ¿Quién quiere hablar? El director de nuevo Necesito Bueno, la verdad es que hemos estado Gracias a M.I.O. Producciones Estamos promocionando un trabajo que hicimos hace muy poco Con Melvin Corazón Américo Quien una tarde me escribió un correo Y se me ocurrió Y se me ocurrió la idea de que tomáramos un tema de él Y lo transformáramos al estilo de los golpes Cosa que resultó maravillosa El tema es de su autoría Se llama No me la nombres Lo hemos estado promocionando Lo cantamos a media Un hit Y la verdad es que tenía una súper buena recepción Un tema que devuelve más o menos el estilo de los inicios de los golpes Y obviamente con el sentimiento popular que nos da Melvin Corazón Américo Que canta fabuloso junto a nuestro ángel ¿Y qué se viene para ahora? Aparte del proyecto con Melvin Corazón Américo Uy, se vienen muchas cosas Ya llevamos 10 canciones grabadas para un disco nuevo El disco anterior nos dio bastante buenos resultados Que se llama El legado de los golpes Que está por el sello Master Media El disco nuevo no va a salir de un puro tirón Sino que van a ser EPs distintos O singles de dos canciones Así que esperamos que tenga muy buena acogida El sonido es exactamente el mismo de los años 70 Obviamente con nuevas producciones Pero el sonido original De hecho ocupamos los instrumentos y los efectos de los golpes Vimos bien Exacto, son instrumentos y efectos que ya no se pueden conseguir en el mercado casi Así que es muy difícil que puedan sacar nuestro sonido Muy difícil que puedan imitarlos Puedan imitarlos ¿Cómo han hecho con el tema de la pandemia? ¿Cómo se han podido juntar? O esta viene siendo como la primera junta de mucho tiempo Estamos hablando con el metalero, roquín Claro, no, no hemos juntado Con esta debe ser la tercera vez De toda la pandemia Bueno, hubo unos que se juntan por ahí Estoy hablando de juntarse para hacer música Si se junta para carretear No, tampoco Esto sale para la señora Yo creo que le tiene miedo a la señora No, no, es que es un tema de responsabilidad Pero nos juntamos de repente pero con otros nombres Nos cambiamos el nombre Y con la mascarilla nadie se da cuenta ¿Se cambia el nombre y la personalidad también? No, los nombres originales de nosotros Por ejemplo, yo salgo con otro nombre Y con mascarilla Peluca también No, peluca no Con la escala ya Santo rojo No, pero con el tema de la pandemia Ha sido un problema bastante complicado Y no solo para nosotros Sino para el medio artístico en general Esperamos que esto lo pueda estar viendo Quizás cualquier persona que tenga poder en el gobierno Para ver si hace algo por los artistas chilenos Que ya somos los más abandonados del rubro Así que va a ver que es lo que pasa más adelante Hace poquito se hizo la convocatoria Salvemos la música chilena ¿Quiere hablar Salina? Para que diga... No quiere hablar Se enojó Vamos a hablar entonces Se enojó Voy a juntar las monedas Te la tomaste toda chingüengüencha Acerca de la convocatoria que se hizo hace poquito Salvemos la música chilena Ah bueno, obviamente todos los artistas Se tienen que unir por esta causa Porque todo el medio está abandonado Por el Estado, por el gobierno Y obviamente la única manera de juntarse Y hacer fuerza todos juntos Para conseguir los objetivos Porque no hay una política de Estado Que está ayudando a la cultura O sea, no sé qué tan fuerte es la Ministra de Cultura Para llevar esta situación Entonces hay que llamar la atención Y hacer frente como todos juntos los músicos Chicos, los veo que están conversando Se aburrieron ¿Les parece que cantemos algo? ¿O no sé qué? Ustedes canten El pueblo Unido A la terapia El pueblo Me suba arriba de la pelota ¿Qué podemos cantar? ¿Les tinca? Venga, Angel Angel ¿No se puede acá? ¿No se puede acá? ¿No se puede acá? Angelito Angelito, ¿qué podemos cantar? ¿Qué nos pidamos de esta nota? ¿Qué sea? ¿Los pollitos? O sea, la canción de los pollos Pero a ti olvidarte nunca No, es que es romantísimo ¿Qué dice usted? 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 Pero a ti olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Que a ti Olvidarte nunca Nunca Gol ¡Ajúa! ¡Ajúa! A través de la televisión A través de UCB Televisión Agradecemos a Sinamuarchi El Sindicato Nacional De Músicos y Artistas de Chile Y por cierto Al hombre que se desmela Editando Haciendo que todo esto coincida A Jorge Soto Al productor general A Carlos Artiga Que está con nosotros también Siempre ahí trabajando Codo a codo Porque este programa Queremos que llegue Hasta sus hogares Y lo hacemos con mucho cariño Para ustedes Chao Que lo pasen bien TIEMPOS MUSICALES 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 Hoy se enciende la pantalla Hace 63 años Nace un proyecto universitario Que transformó la sociedad En donde la cultura Y la educación Fueron los pilares De la comunicación En la noble tarea De cumplir la cultura Ahora Una alternativa real Se presenta por primera vez Por vía aérea La televisión Que siempre soñaste Una plataforma llena De cultura E información Porque fuimos El primer canal de Chile Y ahora somos UCB Televisión El primer canal cultural De la televisión abierta En Chile De la televisión migran Stephen Que se presenta en línea La televisión abierta Gracias por ver el video.